Ahora sí, en la dirección musical de José Luis Montenegro, César Fuegos, Díselo Azul Vamos a seguir bailando y gozando entonces, viene un bonito mix, versión salsa a cargo de las que mandan, las que tienen el control Cuando quieras, no, no suena así Si me ibas a ver, eso es casa, cantamos fuerte Porque esperas A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Este es el mix a la faraona, versión salsa Vos a la casa de la salsa Oiga la bola Y quiero que todos canten conmigo Así Si me ibas a dejar Ustedes Eso es A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de ti? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás Y no podré olvidarte jamás Y no podré olvidarte jamás Oiga la bola Y no podré olvidarte jamás Ay, que te quiero más que a mi vida, ahora no puedo vivir sin ti, ay, qué, ay, qué será de ti. Extraño tus besos y tus caricias, aquella noche que tú y yo soñamos, por eso nunca podré olvidarte jamás. Y no podré olvidarte jamás. Pues sealo. Juntos te amo, por donde quiera que estés. Porque llegaron las que mandan, sí, las que tienen el control. Son tentación a fuego. ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. ¿Cuándo te vi, sabía que te quería? Desde hace mucho tiempo, sin conocerte. Yo sé que así llegaste, fue por mi mente. Te conocí en mis sueños y antes de verte. ¿Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre, cuánto te amo. Pocos azules, color del cielo, esta es mi tierra que tanto quiero, que tanto quiero. Enseñame a olvidar, así como algún día tú, tú mismo me enseñaste lo que eres el amor, así se goza. Ahora sí, yo lo quería, yo lo quería más que a mi vida. ¡Feliz cumpleaños, Jesús Eduardo García! ¡Rosalo Pelos! ¡Eso es! Por quererte olvidar me pongo a emborrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos me decías Amorcito, eres mi vida Eres todo para mí Yo lo quería Más que mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no está Tú recuerdas aquel día en que yo quedé llorando por ti Aún me duele Maldito sea siempre Porque destrozaste mi vida cuando más te quería Eso es Eso es ¡Basura! Por quererte olvidar me pongo a emborrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos pelo y me decías siempre en el oído Amorcito, eres mi vida Amorcito, eres mi vida Eres todo para mí Amorcito, eres mi vida Amorcito, eres mi vida Amorcito, eres mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no está Amorcito, eres mi vida Yo no quería Eso es Más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si él Si él ha decidido marcharse entonces Que le vaya bien Chao Son tentación a fuego Este fue el mix a la faraona Para mi querido amigo Pantro Que está gozando en la casa de la salsa Como siempre ¡Así es! ¡Vaya, qué rico!